¿Cuánto has mejorado en los últimos dos meses? Te voy a mostrar la sensibilidad de Colt convertida a Mando, sí, el próximo trío de Peterbot y estoy seguro de que con esta la vas a romper. Así es amigos, uno de los mejores jugadores del mundo y lo vas a poder usar y haces un jugador de cualquier consola, sí, cualquiera o también si juegas en PC con Mando. He visto que algunos de ustedes siguen fallando balas con la nueva asistencia de apuntado así que no se preocupen con esta sensibilidad, lo vamos a equilibrar mucho más y por supuesto que les explico cómo mejorarlo. Y amigos, por si no lo saben, yo lo intenté, quise ganar la skin del rubios pero no lo logré, me queda 14 puntos, si alguna arma creativa me la regala, lo amo de por vida. Recuerda suscribirte, estamos a nada de los 35.000 suscriptores y recuerda que si llegamos a los 50.000, sorteo un mando. Coméntame si eres nuevo para saludarte en el próximo video o la palabra que te dejo más adelante. Voy a comenzar a hacer directos nuevamente por aquí por YouTube y por TikTok así que atentos, si quieres jugar conmigo Riloat y pasarla genial, puedes pasarte. Ahora amigos, comenzamos con la sensibilidad. Para que tengas todo completamente claro, voy a explicarte cómo funciona la nueva asistencia de apuntado por si no te queda claro. Y amigos, antes de pasar a la sensibilidad, quiero que vean básicamente cómo afecta esta nueva asistencia de apuntado o cómo los puede beneficiar, por así decirlo. Y bueno, para los que no se han enterado, no se preocupen que se los voy a explicar. Básicamente Fortnite lo que ha hecho es como que replicar lo que hacen los jugadores de clave ratón en el mando. Es por eso que después de estar probando varios días de esas sensibilidades, he notado que ahora es mucho más fácil apuntar a largas distancias. Vas a poder tener un excelente tracking, te lo aseguro. Pero a cortas hay un ligero problema ya que tenemos una mayor rapidez. Es por eso que yo creo que a partir de ahora las sensibilidades van a ser un poco más lentas ya que han aumentado su velocidad. Pero claro, es mi punto de vista. Y eso sería básicamente lo que yo he notado con este cambio en el line más cis. A largas distancias siento que ahora es un poco más cómodo pegar tiros. Y eso me encanta porque cualquier jugador, ya seas nuevo o experimentado, vas a poder tener una puntería mucho más buena, por así decirlo, fácilmente. Con la escopeta creo que es el problema ya que creo que hay una menor exigencia de apuntado y se nos puede complicar demasiado a la hora de pegar tiros. Mira, pueden ver mi cámara aquí que estoy jugando a mi mando. Pero aún así amigos, siento que la sensibilidad juega un papel muy importante. Por eso que les recomiendo que vean toda la sensibilidad completa ya que está con todos los apartados al 100%. Y amigos, aunque crean que eso es todo lo que he cambiado, he notado también que la sensibilidad a la hora de construir está un poco más rápida de la habitual. Por lo que puede afectarnos un poco en los retakes y eso. Y espero que pueden usar mi mapa 1v1 para practicar. Aquí se pueden ir todos los que quieran mejorar. Voy a estar metiéndome aquí con ustedes a practicar, conversando y todo ello. Y bueno, ahora sí vamos a ver toda la sensibilidad por completo. Y bien, básicamente esto sería lo más importante con el nuevo AIMASIS. Espero que lo tengas genial. Y con esto yo podría seguir creando tu propia sensibilidad. Por supuesto, guíate de esta que te voy a mostrar. Está increíble, no sabes cuánto te va a ayudar la de Colt. Vamos a comenzar amigos por el apartado de entrada. Por si no sabes qué es esto, son ajustes generales que te van a ayudar a jugar muy bien. Sería ideal que los tengas configurados como te muestro. Pero si no sabes para qué funciona y quieres saber cómo configurarlos tú mismo, mira, te lo explico. El apartado de correo automático déjalo activado al igual que el construyo inmediatamente. Esto va muy bien para cualquier jugador de mando y de la plataforma que sea. En cuanto al tiempo de mantener el premio para editar, lo vas a dejar en 0,100 segundos. Esto nos va a dar el menor delay posible y básicamente cuando apretes el botón de editar, ya se va a estar haciendo al instante. Lo siguiente sería el tiempo de deslizamiento. Esto sí déjalo en 0,150 segundos porque de esta forma no te deslizas de casualidad, es muy importante. Y bueno, después están los ejes de restablecer la cámara, lo vas a dejar en ambos. El tiempo de restablecer la cámara en 0,100 segundos. Y por último, el apartado de la vibración. Es muy importante que lo desactives ya que muchos de nosotros seguimos jugando con vibración. Y esto por supuesto que no nos ayuda en nada ya que tu mando se va a mover mientras haces cualquier cosa. Y yo no sé qué pasa, pero literalmente todos los pros que conozco tienen el mismo porcentaje. Entre un 6 a un 7%. Y bueno, en este caso la sensibilidad de modo construcción ya lo pueden ver por aquí por pantalla. Como les dije hace un rato, el modo construcción también se ha visto como un poco afectado. Ahora yo lo siento un poco más rápido de lo habitual. Por eso trato de que este porcentaje, un 1.9, sea bastante cómodo para ustedes. Van a poder hacer retakes tranquilamente con este porcentaje, una velocidad muy buena. No tienen por qué apresurarse para nada. En cuanto a la portada de edición, tenemos otro 1.9. Con estos porcentajes iguales va a ir genial. Vamos a poder seguir practicando todas las mecánicas que deseemos. Ya que este porcentaje no nos limita para nada. Recuerda también activar las opciones avanzadas en este apartado para que puedas ver el resto de ajustes. Y si quieres practicar tu modo construcción, tengo un video para que puedas practicarlo. Y también te dejo mi mapa 1v1, como te dije, para que puedas entrar a practicar tus mecánicas y todo. Vas a poder disminuir la velocidad para que puedas practicar mucho mejor. Y amigos, para continuar, se activaron las opciones avanzadas. Vamos a poder ver este ajuste de la sensibilidad de vista. Por si te preguntas qué hace o cómo nos ayuda, es tu puntería cuando no apuntas. Y con qué arma comúnmente no se apunta exacto, la escopeta. Si no hagas ningún tiro con la escopeta, y como te dije, con este nuevo AIM, si se complica un poco más. Tranquilo, con este 38% en la velocidad de vista es demasiado cómodo jugar. Te prometo que este porcentaje, si bien es cierto, hace un par de días o semanas, te podría decir que era muy lento. Ahora me está encantando, ya que se siente una velocidad bastante fluida. Y para ti, si puedas en consola, te aseguro que va a ser bastante cómodo, ya que eso es lo que buscamos. En cuanto a la velocidad practicada, vamos a ocupar también otro porcentaje igual, un 38%. Y amigos, se los prometo, estuve leyendo sus comentarios y muchos me comentaron una sensibilidad para Switch. Y bueno, esta sensibilidad puede ser ideal para ustedes. Y que si bien es cierto, buscamos sensibilidades rápidas, este tipo de porcentajes nos dan mayor estabilidad y que podamos mover la cámara más fluido. Tú mismo puedes probarlo en cualquier mapa de AIM o con tus amigos, este 38% te ayuda demasiado con la escopeta. Y en cuanto al tema de potenciadores, lo vamos a dejar ambos en 0%, como puedes ver. Yo te recomiendo que no los actives para nada, si tú quieres probarlo, adelante. Pero es mi consejo, ningún pro lo ocupa. Y bueno, es básicamente eso. En cuanto al tiempo progresivo de potenciador, lo vamos a dejar en 0 segundos. Y el potenciador instantáneo al construir lo vamos a dejar en 0 o desactivado. Con esto tenemos una sensibilidad muy parecida a la de Cole, pero aún falta uno de los apartados que es vital, sobre todo para mando. Que es donde más tiros debemos pegar. Y como les dije, pegar tiros a largas distancias ahora es mucho más fácil a mi punto de vista. Por eso, en la sensibilidad al apuntar con la mira, con un 9% en la velocidad horizontal, vamos a poder pegar excelentes tiros. No saben la precisión que te da esto, y lo pudieron haber visto cuando lo probaba en el... No saben la precisión que te da esto, y pudieron haberlo visto al inicio. Pegar tiros es muy cómodo con este tipo de porcentajes. Si tú por el contrario haces todos los porcentajes más amplios, como un 13, 14 o 15%, te podría recomendar que te adecues a este 9%, ya que al ser, por supuesto, más bajo, hace que la sensibilidad vaya más lento, y por ende sea mucho más fácil pegar tiros. En cuanto a la velocidad vertical, la vamos a dejar en un 9% también, un porcentaje ideal, bastante bueno para que puedas mejorar, y puedas ir poco a poco mejorando tu nivel. Y si quieres hacer algún cambio, coméntamelo por aquí, qué tipo de sensibilidades te gustan más, o eres más de high sense, low sense, y todo ello. En cuanto a los potenciadores, te podría recomendar que tanto el horizontal y vertical lo dejes en 0%, pero si eres nuevo y aún te está costando un poco dar tiros, te podría recomendar que no lo tengas en cuenta por ahora. En cuanto al tiempo progresivo de potenciador, déjalo en 0 segundos, no te preocupes por esto. Y amigos, antes de continuar, recuerden que voy a estar haciendo streams por acá por YouTube, jugando Reload con ustedes, y me encantaría que la mayor gente posible se pase por aquí. Voy a estar eligiendo a 3 de ustedes para jugar Reload en cada directo, sería genial, así que coméntame a ti para tenerte en cuenta. Y también, ¿qué otro pro crees que me falta hacer su sensibilidad convertida a mando? Para continuar amigos, esta sensibilidad está en lineal, como pueden estar viendo, una sensibilidad que cualquiera de ustedes va a poder dominarlo, y además es donde yo creo que podría ser más rentable jugar. Por supuesto que en exponencial también puedes mejorar, pero es mi punto de vista. En cuanto al tiempo de amortiguación de la vista, déjalo en 0 segundos, y la intensidad de resistencia de apuntado, déjalo al 100%. Y para terminar amigos, con el apartado de la Deadzone, uno de los apartados que mucha gente está dejando de lado, pero para esa sensibilidad creo que es muy importante. Una zona sin uso en el stick izquierdo, de un 8%, va a ser increíble y no sabes cuánto te va a ayudar con la sensibilidad. Por supuesto, si en este porcentaje tu mira se mueve sola, te podría recomendar lo siguiente, y es que trates de aumentarla hasta donde ya no se mueva. Pero si crees que es demasiado, como superior a un 15%, esto ya podría afectar demasiado a la sensibilidad. Trata de limpiar tu mando, es una gran solución momentánea, o si puedes cambiar los joysticks. Y ya, si tienes las posibilidades, comprarte un mando nuevo. En cuanto al stick izquierdo, vamos a ocupar un 10%, y con esto la sensibilidad ya estará completa. Recuerda comentarme el series nuevo, y si quieres practicar mucho más con esta sensibilidad que ya la tienes, te voy a dejar este video por aquí. Te recomiendo que vayas a verlo, ya que es como la continuación de este. Te quiero mucho, recuerda practicar, yo confío en ti, y nada, cumple todas tus metas para el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.